En el programa, la última de las conferencias que tenemos programadas es a cargo de Jorge Castellanos Caramón, que viene de la Facultad de Derecho y que versa sobre la participación. Bueno, yo no voy a decir mucho más porque, como he dicho esta mañana con Luis Miguel, Jorge es experto también en el derecho a la educación, además de venir a la Facultad de Derecho, o sea, mucho más experto que nadie en este momento sobre los derechos humanos, pero bueno, hace muy poquito también que defendió su tesis, o sea, que tiene una investigación reciente hecha y que bueno, eso todavía da más actualidad a lo que nos va a explicar. Nada más, te doy la palabra para que empieces. Os invito a que aprovechéis también el rato cuando queráis para preguntarle, para aprovechar que está aquí y que le podéis preguntar sobre el tema o sobre los derechos humanos en general, a pesar de que él se va a centrar más en participación hoy en la Convención de los Derechos del Niño. Y muchas gracias, Jorge, por aceptar venir, por tu generosidad y por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Ana. Bueno, y muchas gracias a todos por asistir esta tarde. Teniendo en cuenta que tienen clases a las cinco, pues intentaré no alargarme especialmente para que luego, si hay un turno de preguntas o debate o compartir alguna cuestión que pueda ser interesante, pues yo creo que mejor para todos. Como ha dicho la profesora Ancheta, yo he dado clase de Derechos Humanos, Derechos Sociales, en la facultad de… bueno, en Trabajo Social, también he dado Derechos Humanos en Derecho en general, pero mi ámbito principal de investigación es la participación ciudadana, principalmente la era digital y todas las cuestiones tecnológicas, inteligencia artificial y demás, pero también relacionado o he investigado cosas en relación al derecho a la educación, como comentaba antes la profesora Ancheta. En este planteamiento que voy a hacer de la charla de hoy, lo que viene a colación, que es el trigésimo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el tema que yo voy a abordar, obviamente, es el tema de la participación de los niños. Para explicarles un poco la estructura que voy a seguir, voy a hacer una pequeña introducción para situar un poco la cuestión de qué es la participación, cómo influye la participación de los niños, adolescentes y demás, etc. Luego, por deformación profesional, voy a hacer una parte amplia jurídica, que creo que compensará un poco porque soy el único de que viene al mundo del derecho por lo que veo, o sea que espero no aburrirles mucho en esa parte, pero creo que es un poco el papel que tengo que hacer yo. Y luego ya cerraré con la cuestión de, obviamente, la participación de los niños conceptualmente y lo que implica y los consejos de infancia. Veremos cómo repercute todo ello, las consecuencias que se traen y luego ya el cierre de la conferencia. Así les doy un poco de un brochazo un poco la cuestión que vamos a tratar. En primer lugar, debemos preguntarnos por qué repercusiones tiene la participación en general. Obviamente, las repercusiones de la participación son siempre positivas y en el contexto en el que nos situamos implica relacionar a los niños y a las niñas con el gobierno y la definición de su propia ciudad. Con ello, ¿qué hacemos? Con ello convertimos a sujetos realmente activos dentro de su contexto social de manera que pueden expresar directamente sus necesidades, sus deseos. De hecho, Roger Hart, un autor de prestigio dentro del ámbito del estudio sobre la infancia, considera que los derechos de la infancia, con esos derechos, se afirma la participación en la vida de la ciudad en un momento educativo fundamental para los niños. Con lo cual, veremos también su relación directa con el proceso formativo educacional también de los niños dentro del ámbito de la participación. Obviamente, vamos a hacer referencia, en primer lugar, a la Convención de Derechos del Niño, diciendo que es el primer documento donde se reconoce el derecho de los niños a participar en todo aquello que les afecta, obviamente. Este texto es vinculante, tiene fuerza jurídica, luego a lo mejor entro un poco más en detalle en esta cuestión, aunque sea simplemente para dejar constancia de ello. Esta convención, este derecho a la participación dentro de la convención, tiene tres vertientes fundamentales a destacar. En primer lugar, es el reconocimiento del derecho a la opinión de los niños y que se tenga en cuenta la opinión de los niños. Esa sería la primera de las vertientes. La segunda es la propia importancia de que los niños puedan reivindicarse en tanto al cumplimiento de ese articulado en protección de la propia infancia, es decir, que ellos sean los propios actores que reivindican la importancia de los derechos en esa convención. Y, en tercer lugar, una asunción de responsabilidades. Es decir, en la vertiente jurídica siempre hay derechos y deberes, en este caso hay cierta responsabilidad en cuanto a asumir un rol en el ejercicio de derechos propios de los niños. Con la cuestión de la participación dentro de la convención de los derechos del niño, lo que se plantea también es una manera de construir la representación de los niños como persona autónoma y altamente activa con responsabilidades y con competencias dentro de su entorno, en este caso la ciudad, pero también hablaremos de barrios, del pueblo en general, dentro de su entorno más cercano. La clave de la participación en este caso para reconocer a los niños es que desde bien pequeños deben ser capaces de interpretar sus propias necesidades y contribuir al cambio de su ciudad. Por tanto, luego abordaré un poco más la cuestión. No se trata, el planteamiento con el que se enfoca no es tanto que son el futuro en cuanto a que en el futuro tendrán derechos, sino a reconocerlos como sujeto activo dentro de la sociedad desde el primer momento en cuanto que son niños. Es decir, estamos hablando de presente, no de futuro. Que ello implique un proceso lógico de acompañamiento y de crecimiento personal en el ámbito educativo no implica que no sean sujetos reconocidos ya en cuanto a niños en ese primer momento. Por tanto, la proyección a futuro es un poco sobre lo que hay que huir porque entonces se postergaría realmente el reconocimiento de derechos a un futuro cuando lo que se reconoce con la Convención de Derechos de los Niños es el sujeto activo en cuanto que reconocimiento de su ciudadanía en tanto que niño. Por tanto, los niños deben tener un rol principal en su propio desarrollo y también en el de la comunidad en la que se insertan. Y con ello se garantiza así su plena realización en cuanto a derechos siempre atendiendo al interior superior del menor, que es lo que siempre se oye como fundamento de decisiones judiciales, de normativa, en general siempre hay que tener en cuenta el interés superior del menor. Ese nuevo giro, esa perspectiva que aporta la Convención de Derechos de los Niños en cuanto que ya se reconocen los niños como sujetos activos implica la posición de los niños como sujeto protagónico, suelen decir. O sea, el niño como protagonista también de la ciudad, de su entorno. Con ello hay que revertir una situación en cuanto a que toda la estructura social ciudadana en general siempre está orientada en torno a los adultos, con lo cual hay que darle un prisma diferente y darle una posición protagonista también a los niños, que es lo que se trata de perseguir también con la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, el adulto debe volver a definir sus funciones incorporando el concepto de agente potenciador, a su vez, de la autogestión y autodirección de los niños. Es decir, no tiene que ser una figura que indique, ni manipule, ni veremos luego las posibilidades que tiene, sino que sea un garante de la propia autoproyección de los niños y su propia relación con su entorno, con la ciudad. Porque estamos hablando del ámbito de la participación. Entonces, la construcción de un modelo nuevo de infancia, que es en resumen lo que se pretende con todo ello, en ese contexto los niños tienen que tener la oportunidad y la posibilidad, tanto estructural como legal, de poder tener influencia en los adultos y en la sociedad. Su protagonismo realmente lo que tiene que posibilitar es un cambio respecto de su realidad próxima. Luego veremos que para que los cambios realmente sean efectivos, no solamente tienen que tener cierto recorrido, un recorrido temporal, que no sea excesivamente largo, obviamente, y que además sea en un entorno próximo y cercano, para que tenga realmente la posibilidad de que el niño pueda efectivamente pensar en la materialización de los cambios que propone. El ejercicio de abstracción es un poco más, no, es obviamente más dirigido a una cuestión de personas adultas. Entonces, si queremos implicar a los niños en la participación, tiene que ser en contextos también que permitan que ellos puedan participar y puedan efectivamente llevar a cabo las propuestas o las ideas que ellos puedan proponer. Entonces, ¿qué se consigue con ello? Se reconoce la actitud o la potencial capacidad de transformación de los niños en cuanto a sus entornos más cercanos y su consideración en tanto que ciudadano activo. Con esta convención lo que se pretende es reconocer desde el propio nacimiento el estatus jurídico de ciudadanos en pleno título y sentirse comprometido con aquello que la convención afirma absolutamente en sus artículos, es decir, el reconocimiento en cuanto al estatus jurídico de ciudadanía del propio niño desde su nacimiento. ¿Qué implica con ello también? Bien, con ello también se da una lección a los propios adultos, es decir, la posibilidad de que se les permita a los niños introducir nuevas variantes en el escenario global o ciudadano permite también aprender a los adultos con perspectivas que probablemente no se les ocurrirían. Haciendo remisión ya a artículos más relevantes de la convención, vamos a citar en primer lugar el artículo tercero que dice lo siguiente. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se tendrá una consideración primordial a que se tendrá el interior superior del niño, como hemos mencionado antes. Y relativo a la participación, especialmente el artículo que conviene subrayar es el artículo 12 de la convención, que dice lo siguiente. Los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Esto significa que los adultos, cuando toman decisiones que involucran a los niños, están obligados a consultarles y a tener en cuenta sus opiniones. Cuando son interpelados, los niños y las niñas expresan un punto de vista diferente, como comentábamos antes, y plantean una bajada de la perspectiva, del punto de perspectiva respecto de la ciudad. Es decir, bajar a la altura de cómo ve la ciudad a un niño. Esa perspectiva, que obviamente los adultos han perdido con el paso de los años, les permite también ampliar las posibilidades del mundo participativo por aquello de introducir un aspecto totalmente novedoso en el mundo, que es el adulto y el diferente. Por ello, vamos a subrayar, para cerrar esta parte introductoria, los tres elementos básicos sobre los que nos basamos en cuanto a la participación. Que ya les digo que va a ser educación, democracia y creatividad. Va a ser un poco el cierre de lo que les he estado comentando. Obviamente, la participación tiene un componente en los niños ampliamente educativo. Los niños se sienten parte de una comunidad y con lo cual pueden compartir responsabilidades y derechos. Con ello va fomentándose su propio crecimiento personal. También se da un impulso desde el punto de vista democrático. ¿En qué sentido? En el sentido en que la participación de los niños es una condición necesaria para una delineación más democrática de la sociedad. El principal motivo de la implicación de los más pequeños está unido a la contribución que los niños pueden aportar a la ciudad. Con lo cual se ve una mejora educativa, también se ve una mejora democrática y, lo que ya he comentado en alguna cuestión, en tercer lugar se ve una cuestión relativa a la creatividad. ¿Por qué? Porque para favorecer el desarrollo urbano son necesarias ideas creativas y a menudo son precisamente los niños los principales innovadores. Ahora vamos a dar un poco unas pinceladas desde el punto de vista jurídica para que vean, en primer lugar, la consideración de la Convención de Derechos del Niño y luego cómo se trasvasa ese tipo de derechos partiendo de la Constitución y la legislación nacional, brevemente, y también en el ámbito de la Generalitat Valenciana, por si les sirve de referencia. Como les decía antes, la Convención de Derechos del Niño es un tratado universal y multilateral. En términos generales, lo que estableció es el reconocimiento internacional de los derechos del niño como ser humano, es decir, como sujeto activo de derechos y no como mero objeto pasivo de un derecho a ser protegido. Ese es el salto fundamental que aporta la Convención de Derechos del Niño. Todo ello forma parte de un proceso integral en cuanto a niños y adolescentes en su propio crecimiento y se trata de un derecho con un fuerte desarrollo tanto en el ámbito personal como en el ámbito educativo. Realmente, la participación infantil propia de la Convención de Derechos del Niño se inserta dentro de cuatro principios fundamentales que aporta la propia Convención, que son, en este caso, junto a la participación, la no discriminación, el interés superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia y, por último, el desarrollo. Los artículos destacados, ya les he mencionado el 12, que no les voy a repetir, los más destacados en el ámbito de la participación son del 12 al 15. Brevemente, el 13, destaco que en el 13 se reconoce el derecho a la libertad de expresión y se indica que ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo sin consideración de fronteras, ya sea realmente, por escrito o impresas. El artículo 14 lo que consagra es el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y, finalmente, el artículo 15 lo que promueve es el derecho a la libertad de asociación y a la libertad célebre a reuniones pacíficas. Ahora verán que estos derechos que se promulgan en la Convención tienen su traslado en el ámbito nacional y también en el ámbito autonómico. Realmente, para que la participación sea genuina, es decir, para que la participación de los niños tenga repercusiones o tenga un recorrido jurídicamente relevante, lo que se debe apoyar es una construcción de una opinión informada por parte de los niños, niñas y adolescentes, y promover el asociacionismo como un espacio propio de la infancia y de la adolescencia y de representatividad entre ellos. Considerando el papel de los niños como un punto de vista activo dentro de los diferentes momentos de su vida, de sus escenarios, las edades que van desarrollando, es posible entender la participación entonces como algo dinámico. Por lo tanto, circula y se mueve dentro de las circunstancias personales de cada uno de los niños. La Convención, como habrán oído ya a lo largo de estas jornadas, es del año 1989, el 20 de noviembre, obviamente hoy se cumple su trigésimo aniversario, pero entra en vigor en nuestro ordenamiento el 5 de enero de 1991, porque para que entren en vigor los tratados internacionales tienen que llevarse a cabo un instrumento jurídico, en este caso es en noviembre del 90 y entra en vigor en enero del 91. El recorrido de este traslado normativo lo que viene a decir es que las disposiciones de la Convención de Derechos del Niño no solo forman parte del ordenamiento interno como el resto de tratados internacionales, en virtud del dispuesto del artículo 96 de la Constitución, que es un poco lo que les tramitía, sino que tiene además una especial consideración por su relevancia constitucional respecto del artículo 39, en cuyo apartado cuarto dispone que los niños gozarán de la protección prevista de los acuerdos internacionales que vengan por sus intereses, con lo cual tiene un plus añadido por tratarse de una cuestión relativa a la infancia. Hay que tener en cuenta que el desarrollo normativo de estas cuestiones corresponde a la generalidad, por una cuestión de haber asumido la competencia exclusiva vía artículo 49 del Estatuto de Autonomía, que no me voy a detener en mayor consideración. Desde el ámbito estrictamente nacional, partiendo de la Constitución del 78, ya se plantea lo relativo a que tiene que haber un mayor papel que desempeñe en la sociedad la exigencia de un mayor protagonismo para los niños y la ley principal sobre la que descarga toda esta cuestión es la Ley 1 barra 1996, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuyos artículos más relevantes en esta cuestión son el traslado de los artículos de la Convención. En este caso son el 7, el 8 y el 9. El 7, como verán, la correspondencia un poco con lo que les leía antes, versa sobre el derecho a la participación, asociación y reunión y dice directamente los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como una incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Todo ello es recoger lo que ya se sostiene en la propia Convención de Derechos del Niño. Los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de participación de los menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia. Para no aburrirles, el artículo siguiente, que es el 8, en correlación con lo que veíamos antes, es el derecho de libertad de expresión. Dice vagamente lo mismo que antes. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos constitucionalmente previstos. Un derecho ya reconocido en la Convención, que luego se mantiene en la Ley Orgánica 1 barra 1996. El artículo noveno también se planteaba ya en la Convención, que es el derecho a ser oído y escuchado. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito del procedimiento administrativo, judicial, etc. Es una traslación de lo que veíamos en la Convención. Del mismo modo, como ya les decía, también tiene traslado esta cuestión, por ser una competencia exclusiva asumida por la INITAC, en la propia Comunidad Valenciana. En este caso, la ley de referencia, por si quieren tomar una nota, es la ley 26 barra 2018, de 21 de diciembre. Con esta ley se reconoce por primera vez a la infancia y a la adolescencia como ciudadanía activa y de pleno derecho dentro de la propia Comunidad Valenciana. Estamos hablando de una ley de 2018. Es verdad que venía previamente, del 96, la ley estatal, pero dentro del ámbito autonómico, la ley de referencia es la de 2018. Se promueve su participación en toda la esfera pública y privada como uno de sus objetivos fundamentales. También, obviamente, se recoge la cuestión de que el menor debe ser oído y tenido en cuenta su opinión y, básicamente, o lo que se centra en esta cuestión es el capítulo tercero, que viene a decir exactamente cosas muy parecidas a lo que ya les he ido diciendo. En este caso, el artículo 16, por poner el ejemplo, que es el que trata el derecho a la participación, dice que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar plenamente, de forma adecuada a su desarrollo evolutivo y adaptada a la diversidad funcional o discapacidad en la vida social, política, económica, cultural, así como incorporación progresiva a la ciudadanía activa. El artículo 17 viene a decir la cuestión del derecho a ser informados, oídos y escuchados, como ven es un poco la traslación. El artículo 19, la libertad de ideología, conciencia y religión. Y el artículo 20, el derecho a la libre asociación. Les destaco de aquí el apartado quinto del artículo 16 y luego su relación con el título sexto por la innovación o la novedad que puede traer. El 16.5 dice, para hacer efectivo ese derecho, del que estamos hablando, el derecho a la participación de los menores, en su ámbito de competencia, la Generalitat dispone, como vía de participación estable, del Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Valenciana, regulado en el artículo 182 de la ley. Yendo al título sexto, dice, que se dedica a los órganos de garantía y los derechos de participación, que es el Observatorio Valenciano de la Infancia y la Adolescencia, que ya les digo que todavía no ha tenido el desarrollo reglamentario, el Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Valenciana y dos órganos colegiados para la protección de la infancia y la adolescencia, la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia y la Comisión de Adopción y Alternativas Familiares. El Observatorio Valenciano y la Infancia y la Adolescencia, ya les he dicho que es un órgano de participación social, pero necesita desarrollo reglamentario, y el Consejo de Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana, que es realmente el más innovador. Se trata de un órgano de participación infantil y adolescente de ámbito autonómico y en el que se establecen funciones básicas para determinar su composición, es decir, también se propone un desarrollo reglamentario posterior. Hemos abordado ya la cuestión jurídica desde el punto de vista de la Convención y su traslación a nivel nacional con el apoyo de la Constitución en la Ley 1 barra 96 y la cuestión autonómica con la Ley de 2018. Y ahora vamos a ver la cuestión de la participación infantil en general, para luego acabar en los consejos de infancia. El ámbito de la participación infantil, el elemento clave o del que se parte, es que los niños son ciudadanos de pleno derecho, como ya les he ido comentando desde el inicio de la exposición. No obstante ello, lo cierto es que la participación infantil, por lo que comentaba un poco en el título cuando lo planteamos de los pequeños grandes olvidados, lo que venía a decir ahí es que si bien están las estructuras y las herramientas que posibilitan esa participación, hay que ver que en determinados ámbitos en general tiene un matiz experimental y posee algunas características particulares. Obviamente, el primero, que es el que les he venido diciendo varias veces, es que tiene una ligazón muy directa con la educación, es decir, ya no es tanto la participación por la participación, sino lo que incluye esa participación de los niños en su propio progreso educativo y en su propio desarrollo personal y educativo, pero también que para plantear los efectos positivos de la participación hay autores que proponen un planteamiento indirecto. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces lo que se plantea es que si a los niños se les hacen unas preguntas directas sobre cómo consideran ellos que podrían mejorar su entorno, su ciudad, los parques, etcétera, la respuesta que suelen dar si se les pregunta de forma directa es remitirse a algo ya conocido, con lo cual lo que hacen es hacer una traslación de aquello que ya han visto y la aplican directamente a la pregunta que se les plantea. La estrategia que plantean los autores que han investigado y trabajado sobre la materia principalmente es que el abordaje de este tipo de cuestiones tiene que ser desde un punto de vista indirecto. ¿Por qué? Lo que se plantea con ello, con preguntas indirectas, lo que para un ejemplo gráfico sería preguntarles qué les gusta hacer, qué les asusta, qué les hace sentirse cómodos, se ve cómo interactúan respecto a esas preguntas y llegan a respuestas mucho más creativas que si se les pregunta de forma directa. También, otra característica, otro matiz que tenemos que subrayar es que los niños deben integrarse en el proceso como especialistas máximos en cuanto a sus necesidades de confort sociales y de juego. Lo que veíamos con la convención es que ese reconocimiento de los niños en tanto que ciudadanos es también el reconocimiento en cuanto a que ellos son los mayores especialistas de decir realmente lo que desean o lo que quieren sin que haya un filtrado previo o que un adulto les manipule o les pueda orientar respecto a aquello que tienen que decidir ellos. lo que les decía también antes es importante es la escala del espacio. La capacidad de decidir o de tomar decisiones o de hacer determinados planteamientos tiene que ser a un ámbito acotado también adaptado a los niños. No se les puede pedir que actúen en unas grandes abstracciones sino que tienen que remitirse a cuestiones como les decía al principio barrio, pueblo o con un ámbito mucho más amplio la propia ciudad. Hay que tener en cuenta también la escala para que los niños puedan tener una participación efectiva y también la concepción del espacio que les he dicho y por supuesto del tiempo. La concepción del tiempo de los niños no es igual que la que tenemos ya los adultos con lo cual también hay que adaptar la consideración del desarrollo que pueda tener un proceso participativo dentro de la concepción temporal que tienen los propios niños. Todo ello esas matizaciones que no son ni mejores ni peores simplemente es tener en cuenta también el escenario en el que se proyecta la participación infantil implica una riqueza que supone llevar a cabo una adecuada participación infantil y juvenil tanto para los espacios en los que la reciben educativamente para los propios participantes como su plasmación en la propia realidad efectiva que ellos pueden abordar. Ahora bien, surgen críticas también por parte de los autores porque no todo proceso en el que se puede introducir a los niños es necesariamente un proceso participativo que reúne las características que debería tener un proceso participativo de escala infantil. Nos remitimos por tanto a la escalera de Hart que establece ocho peldaños en la que las diferentes fases o estadios de la participación realmente los tres primeros los tres inferiores no existe una verdadera participación activa. No sé si conocen la escalera de Hart o han estudiado alguna cuestión relativa a esta. ¿Pueden explicar el primer escalón realmente sería la manipulación? ¿Cuándo se produce la manipulación en un ámbito participativo de los niños? Pues podría ser una situación en la que los niños son muy pequeños y se les hace portar una pancarta o se les hace portar algún tipo de distintivo que no entienden lo que están haciendo y no se les proporciona una retroalimentación con lo cual el primer escalón es la manipulación. Ahí no hay participación efectiva por parte de los niños. El segundo es la decoración. La decoración viene a ser muy relacionada con la anterior cuando hay niños que llevan unas camisetas con un determinado mensaje y forman parte del escenario forman parte un poco del ambiente que se propone pero tampoco saben qué están haciendo ni qué repercusión tiene esa actitud suya o esa posición suya respecto de la participación. El tercer escalón que decíamos que no es realmente participación es el simbolismo. Realmente a veces se utiliza a los niños en conferencia se selecciona a unos niños que a lo mejor son un poquito más despiertos o tienen menos vergüenza y se les asigna una determinada función y tienen una presentación simbólica. Ellos no son conscientes tampoco de lo que están haciendo simplemente han sido seleccionados para producir una imagen simbólica respecto de que los niños participan en algo pero realmente no están participando. ya a partir del cuarto escalón ya vamos viendo más matices y ya sí que se puede ir entrando en la discusión de si realmente se accede a una cuestión participativa infantil. El planteamiento es asignados pero no informados. ¿Con eso qué se quiere decir? Los niños comprenden las intenciones del proyecto en el que están ya tienen cierta comprensión de lo que están haciendo conocen quién toma las decisiones sobre la participación ya tienen unos elementos sobre los que ellos poder discernir aquello que están haciendo y por qué están participando y que tienen un papel más significativo no son meramente una parte decorativa. El siguiente escalón el siguiente escenario ya es que son consultados e informados ahí sí que se produce ya realmente una participación en ciernes de los niños en caso de que hay escenarios o proyectos que son dirigidos por adultos pero se tienen en cuenta o son consultados e informados los niños que participan en ellos. El sexto es que pese a que sean iniciados por los adultos las decisiones ya son compartidas con los niños es decir el proceso es iniciado por los adultos pero la toma de decisiones se realiza ya conjuntamente con los niños. Ese ya es un escenario siguiente. El séptimo vendría a ser que es directamente iniciada y a la vez dirigida por los niños el proceso participativo que estamos viendo los niños conciben y llevan a la práctica ya ciertos proyectos y toman decisiones que les afectan a ellos y a su entorno. Y ya el octavo nivel que sería ya el más alto dentro de la escalera que presenta Hart es que es iniciada por los niños y las decisiones son compartidas con los adultos es decir el proceso lo inician los niños pero cuentan con la participación de los adultos o la toma de decisiones es decir se produce una relación de igual a igual con ellos pero la iniciativa ha surgido de los propios niños o adolescentes. generalmente son los adolescentes no tanto los niños los que tienden a incorporar a los adultos a los proyectos diseñados y administrados por ellos mismos. La consigna principal de todo lo que estamos viendo es que cuando un adulto alcanza ya la mayoría cuando un niño alcanza ya la mayoría de edad y se convierte en adulto no es asumible tampoco que de la noche a la mañana uno tenga todos los resortes participativos democráticos y la capacidad de entender muchos de los procesos simplemente por pasar de 17 a 18 años es decir todo este proceso evolutivo que se trata de plantear con la convención de derechos del niño y las posibilidades participativas dentro del mundo infantil provocan que cuando uno llega a la edad adulta está verdaderamente preparado al menos tiene una capacidad de entendimiento los aspectos que veíamos educacionales y también democráticos para poder ser un ciudadano ya con los derechos reconocidos desde la infancia pero con la proyección y las capacidades del mundo adulto para la participación en la democracia con eso es un poco una parte crítica respecto de los procesos participativos en los niños es decir si no se fomentan ese tipo de procesos participativos si no se va introduciendo a los niños en el ámbito democrático en el ámbito decisional en el ámbito deliberativo en el intercambio de ideas y de pareceres es un poco hipócrita o difícilmente exigible que alcanzada la mayoría de edad uno tenga todas las capacidades plenas para participar en el mundo democrático con todas las posibilidades y todas las alternativas que no ha tenido anteriormente en ese proceso evolutivo entonces dentro del ámbito de los niños en ese aspecto es importante que se reconozcan formalmente los órganos en los que los niños son realmente protagonistas y se tengan en cuenta sus propuestas en tanto que mecanismos para el ejercicio de una ciudadanía activa esa es un poco la fundamentación o aquello de lo que se parte dentro de la participación de los niños he tomado algunos ejemplos también para que hubiera un poco no solo una parte teórica sino que también se viera que se producen determinados procesos a nivel autonómico y nacional se produce por ejemplo en los parlamentos autonómicos hay un día al año que es el día universal de la infancia y que se se lleva a cabo esta típica noticia que sale que los niños pueden participar durante un día en el congreso en este caso los parlamentos que son introducidos en las instituciones ello no queda simplemente en una cosa simbólica que sería lo que estaríamos criticando sino que a veces tiene cierto recorrido en este caso por ejemplo en las Islas Baleares a raíz del cuarto parlamento infantil que tiene ya cierto desarrollo tanto y adolescente se propicia un espacio donde los representantes políticos valoran la ejecución de las propuestas planteadas anualmente por este consejo de niños es decir no solamente se aprovecha ese día para simbólicamente introducir a los niños sino que tiene una cierta un cierto feedback una cierta relación entre la parte política y también los niños en cuanto al trabajo que han ido desarrollando a nivel a nivel nacional se han producido determinados encuentros hay cinco encuentros ya empezado en 2010 en Avilés en 2012 Málaga 14 Guadalajara 16 Santander y el 18 Oviedo y también se produce lo mismo que les estaba diciendo pero a nivel del Congreso de los Diputados es decir en enero del 18 creo que tengo anotado por aquí se produce la aquí tengo el 24 de enero del 18 se produjo la segunda comparecencia en la que los niños y las niñas regresaron al Congreso es decir después de ir y plantear las inquietudes o los planteamientos que ellos tenían que eran las cuestiones que les interesaban y que planteaban eran relativas a la educación a la protección a la igualdad de género identidades y diversidad modelo de cuidados cambio climático redes sociales y ciberbullying es decir esos eran los temas que tenían más interés por parte de los consejos infantiles y que se planteaba dentro de esta actuación o de esta jornada y después había un retorno que era la segunda el segundo encuentro con los propios políticos y en esa comparecencia con los niños y las niñas se valoraban los avances realizados en las materias que ellos planteaban en los ámbitos que les decía con lo cual no simplemente se reducía en cuestión simbólica sino que había cierto recorrido y cierto retorno de los planteamientos que ellos planteaban la parte final de la exposición va a ir relativa a la cuestión de los consejos de infancia directamente realmente lo que les decía antes que al plantear los consejos infantiles se trata de plantear una situación en la que los niños sean ya protagonistas del ámbito democrático sean reconocidos con pleno derecho en tanto que ciudadanos pero el componente educativo es obviamente amplio ¿de dónde vienen estos consejos infantiles? los consejos infantiles dan respuesta al planteamiento del pedagogo Francesco Tonucci en torno a la llamada ciudad de los niños mejor han leído o han oído hablar de ello la idea central de estas propuestas es la de ir consiguiendo que nuestras ciudades barrios pueblos etcétera están mejor preparadas para satisfacer las necesidades de los niños pero la hipótesis que plantea Tonucci es que esa introducción de los niños en cuanto a la mejora de la ciudad en cuanto a la visualización y tratar de plantear mejoras de la ciudad no simplemente repercutirá en una mejora de los niños sino que repercute realmente en todos los ciudadanos así que una ciudad mejor para los niños vendría a ser la hipótesis es una mejor ciudad para todos si la finalidad de esta ciudad de los niños es esta es decir que los consejos infantiles sean los medios más significativos para alcanzar la mejora de la ciudadanía en general no tendría sentido plantea Tonucci que para ser una mejor ciudad por parte de la perspectiva de los niños no fueran los niños estrictamente los protagonistas de este tipo de consejos con lo cual se plantea que para conseguir que esa ciudad sea mejor para los niños y para toda la ciudadanía son los niños los que tienen que asumir ese protagonismo lo que les decía del cambio de paradigma del cambio de perspectiva de la visión adulta respecto de cualquier proceso decisional a una bajada del prisma a la altura de los niños para ver los problemas de la ciudad también desde el punto de vista de los niños con los consejos de infancia que se pretende que se presenta se presentan espacios de encuentro realmente que reúnen a niños para reflexionar para debatir y hacer propuestas sobre aquellos aspectos relacionados con su ciudad que ellos consideran necesarios para mejorar las condiciones de vida y como decíamos por extensión también las del conjunto de ciudadanos ¿cómo se forman? están formados por unos 25 niños generalmente entre 10 y 12 años y que se reúnen regularmente para abordar las cuestiones y los temas que les preocupan cada niño normalmente está a dos años de manera que se van juntando veteranos con niños que se van introduciendo con lo cual los que están en el segundo año ya con 12 años se relacionan también con los que tienen 10 años y acaban de entrar y hay un cierto recorrido y una continuidad en la forma de abordar los temas y los planteamientos de las cuestiones que se van presentando se reúnen pues una hora y media dos horas en general y sí que es verdad que hay presente obviamente hay personas adultas pero simplemente para acompañar y potenciar en cierta manera la dimensión participativa del consejo pero en ningún caso para manipular ni dirigir ellos el propio consejo de niños los temas que abordan obviamente están relacionados con la ciudad y lo más frecuente es que hayan sido propuestos por ellos mismos por los propios integrantes o por otros niños de la ciudad que lo que hacen es hacerles llegar al consejo sus propuestas de diferentes maneras en la propia escuela en un buzón de sugerencias o en la propia web del consejo en resumen lo que se plantea con estos consejos infantiles es que bueno y no lo he dicho pero también se produce una reunión con los técnicos con los políticos con el alcalde del pueblo en cuanto a que ellos mismos incluso pueden introducir temas para que debata los niños y como les decía como tienen el derecho a ser oídos y plantear sobre sus cuestiones también se da un poco la continuidad de los problemas de la ciudad visto desde los niños y las repercusiones o el contacto que tienen con los propios representantes políticos lo que les decía los consejos infantiles realmente forman parte del conjunto de organismos e iniciativas de participación ciudadana que lo que tienen por finalidad lo que pretenden es abrir nuevas vías y procesos complementarios a los convencionales de la democracia representativa así la iniciativa y la decisión de crear este órgano de participación que corresponde al propio ayuntamiento este adquiere el compromiso de considerar siempre y dar una respuesta razonada sea en un sentido o en otro las críticas demandas en general las propuestas del consejo ¿qué repercusiones tiene la implantación de este tipo de consejos? pues muy variadas y voy a resumir los elementos más significativos que pueden tener en primer lugar obviamente es la formación de la propia ciudadanía por medio de los consejos infantiles es decir los niños y las niñas que se implican en un consejo infantil aprenden a participar participando obviamente y desarrollan también una serie de capacidades asociadas a la propia ciudadanía democrática esto ya se da de suyo y lo hemos ido subrayando a lo largo de la intervención otra actitud o otra herramienta que se desarrolla es la capacidad de observar conocer y comprender críticamente la realidad mediante la participación en el consejo lo que se fija es la mirada con mucha mayor atención en determinados aspectos que la vida diaria de los niños no les daría para que se fijaran con tanto detenimiento entonces reparan aspectos en los que nunca se habrían fijado y detectan problemas que realmente vivían pero que no eran conscientes de ello con lo cual se les revela una nueva ciudad ante sus ojos con lo cual van aprendiendo perspectivas diferentes lugares diferentes y todo ello hasta entonces desconocido para ellos con lo cual el objetivo de ello es redescubrir la propia ciudad en la que viven obviamente también se da otra herramienta o otra posibilidad que es una mayor capacidad comunicativa dialógica y deliberativa en los consejos el uso de la palabra no solo supone ejercer un derecho sino que también es una forma de actuar es hacer sentir su voz al amplificarla entonces mediante el uso de la palabra los niños hacen cosas por la ciudad y van incluyendo aptitudes nuevas respecto de las posibilidades de debatir con otros niños de su edad así los niños implicados en el consejo lo que tienen es la capacidad de dirigir sus propuestas y sus reivindicaciones a los responsables reales de los problemas y pedir que los solucionen así como establecer complicidades con quien también pueden contribuir a remediarlos y además el diálogo se propone como una herramienta más en el desarrollo de la propia ciudadanía obviamente los consejos en este sentido son espacios deliberativos en los que el intercambio de razones se fundamenta en el respeto mutuo y en un diálogo constructivo que busca alcanzar una toma de decisiones consensuada y elaborada desde las miradas y voces de los participantes es importante subrayar que no se produce una votación es decir los niños se tienen que poner de acuerdo tiene que haber un consenso en cuanto a las decisiones con lo cual la amplitud de miras y la capacidad de dialogar muchas veces tan imposible entre los adultos supone un éxito dentro del ámbito infantil y de los niños en cuanto a aquellos sí que son capaces de llegar a consensos respecto a situaciones planteamientos propuestas o reivindicaciones este matiz es importante porque también genera actitudes de tolerancia de mayor amplitud de miras de perspectivas que dentro del ámbito de los niños supone un crecimiento exponencial para su desarrollo educativo y personal y a su vez dentro de estas estructuras dialógicas de esta capacidad de elaborar discursos o por lo menos de presentar ideas y defenderlas se da la capacidad a los niños de construir y expresar sus ideas de forma libre y democrática y genera también un sentido y un valor de la propia ciudadanía para ellos otra capacidad que se desarrolla es la creativa como ya les he comentado antes la proyectiva y la emprendedora realmente no solamente se plantea que se diga que algo está mal sino que además se les da la posibilidad y ellos la asumen como propia y la llevan a cabo como esto está mal y encima planteamos una posible solución a este tipo de problemas con lo cual la maduración dentro del aspecto ciudadano de estos niños es todavía muchísimo más rápida y genera unos rendimientos personales muchísimo más amplios es una capacidad que debería ser proactiva dentro de estos niños y convierte al consejo apoyar a sus miembros en agentes de cambio realmente de mejora de su propio entorno y de la ciudad otro elemento de otra herramienta que también se desarrolla es una capacidad de comprometerse y responsabilizarse como ya les he dicho es un periodo en el que están dos años con lo cual hay un periodo de reuniones se van estableciendo relaciones y responsabilidades dentro de los propios consejos y se convierten realmente en contextos educativos muy útiles para generar experiencias comunitarias y favorecer la construcción de valores como las del compromiso y la responsabilidad que les indicaba también se da otra herramienta otro elemento que es la capacidad de representarse a sí mismo y representar también los intereses o las inquietudes del resto de niños que ellos están representando este elemento que es la base de la democracia representativa no es fácil ni tan siquiera desarrollarlo dentro del mundo adulto imagínese las dificultades que pueden tener dentro del mundo de los niños y efectivamente lo llevan a cabo y se representan tanto a ellos como al resto de niños que ellos están representando pueden ser los representantes de la clase de la escuela en general de los niños de la ciudad básicamente otra capacidad que se desarrolla obviamente es la capacidad de trabajar con otros y de cooperar se da de suyo en tanto que se reúnen en consejos tienen que llegar a acuerdos de manera consensual por lo que también se desarrollan estas aptitudes y capacidades de trabajar conjuntamente hay otra capacidad que también destacan los autores que es la metacognitiva que es una capacidad de reflexionar en, desde y para la acción es decir de verse a ellos mismos como representantes de los otros niños y contribuir a esa capacidad de pensarse a uno mismo dentro de un contexto dentro de un grupo a edades muy tempranas realmente es el pensamiento acerca de la propia participación ciudadana de los niños es decir ser conscientes de que ellos con su actividad están participando en un escenario participativo la última que voy a destacar y que destacan los autores es la capacidad de reconocerse como un ciudadano activo es decir mientras mientras se encuentran en el periodo de formar parte de los consejos los niños van construyendo su propia imagen en tanto que ciudadanos responsables y comprometidos con su ciudad con lo cual se dan un perfil a ellos mismos de ciudadanos ya dentro del contexto social cultural y de la ciudad y su participación para mejorar los entornos y los ámbitos en los que se desarrollan tanto para ellos como para el resto de niños y como plantea Tonucci también para toda la ciudad voy a cerrar ya la intervención con una serie de reflexiones y ya si hay alguna pregunta o debate continuaríamos destaco a Novella que es una autora que ha trabajado muchísimo y solo a la que me he basado en mucha parte de la intervención que considera que una de las consecuencias más importantes de la participación infantil se da lugar en los procesos más intrínsecos del desarrollo personal de cada niño o niña y el descubrimiento de su condición como ciudadano o ciudadana realmente es un proceso de descubrimiento propio del niño y su relación con los entornos en los que desarrolla su vida al llevar a cabo la participación los niños y las niñas lo que van acumulando son experiencias que realmente revierten en un auténtico ejercicio de ciudadanía por parte de ellos aprenden a tener en cuenta las opiniones de los demás ya que sus opiniones también sean tenidas en cuenta y desarrollan acciones de transformación de la ciudadanía o de la ciudad desde la normalidad desde la cotidianidad en cuanto a formar parte de consejos o en actividades propias de la participación el niño o la niña que está introducida en este tipo de ámbitos se siente reconocido como ciudadano y desde aquí ya construye un papel realmente su papel en cuanto a que se relaciona con la ciudad desde el prisma de un ciudadano hay un sistema por tanto de retroalimentación entre los propios niños y entre los niños y la ciudad para el crecimiento general de todos en cuanto a una relación de derechos y responsabilidades y actitud frente a esos problemas o inquietudes que pueden desarrollar dentro de su vida diaria así la implicación personal de estos niños en la mejora de la ciudad en la mejora de su entorno lo que genera es un gran impacto en quien participa provocando con ello determinados sentimientos como puede ser el afecto la solidaridad y empatía hacia la ciudad y el derecho de los niños también a participar las acciones auténticas de participación en el seno de la ciudad por parte de los niños y las niñas lo que generan realmente es un compromiso y una responsabilidad que invitan a una participación cada vez mayor más competente y más autónoma por parte de los niños a la par que su crecimiento personal realmente en definitiva lo que la idea que pretendo trasladar con toda esta intervención y recopilar desde el punto de vista de la convención que es el pistoletazo con el reconocimiento de salida el reconocimiento de los niños en tanto que ciudadanos y ya no un sujeto que recibe pasivamente derechos sino un sujeto propio y digno de merecer derechos y llevarlos a cabo es que desde el punto de vista participativo se generan situaciones y prácticas que articulan también dimensiones diferentes del propio concepto de participación y van ellas formadas y conformadas realmente por las experiencias personales y colectivas de los propios niños de manera que todo ello trasciende a su propia formación de la ciudadanía y así genera una mayor capacidad por parte de los niños y las niñas para ejercer su propia autonomía con lo cual todo ello se traduce en un crecimiento educativo como hemos dicho y también personal que culmina en el final de la infancia y la adolescencia muchas gracias muchas gracias por su atención bueno muchas gracias por esa lección magistral que nos has dado sobre la participación magistral pero bueno también pragmática porque nos has puesto algunos ejemplos muy claros de lo que es la participación infantil también en nuestro propio contexto abrimos un turno de palabras por si queréis preguntar algo más allá de lo que nos ha contado Jorge en cuanto a la participación infantil la temática vamos a hacerlo con el micro porque como se está grabando así escuchamos la si no no podemos escuchar la pregunta vale bueno yo tenía dos preguntas en un principio quería saber cómo se introduce un infante dentro de lo que sería el consejo de su ciudad de niños y luego también saber que yo por ejemplo desconocía que en mi ciudad existía un consejo de niños y ahora mismo cuando lo has dicho lo he buscado y lo he encontrado entonces quería saber cómo un niño puede saber que está siendo representado o si realmente se produce ese aspecto democrático en el que los niños se reconocen como su derecho en ese consejo pues si quieres responde gracias por la pregunta es muy interesante una relacionada bueno si un momento espera la edad de participación la de los consejos son de 10 a 12 años ha dicho Jorge si iba relacionadísima por supuesto que una posibilidad de más que la edad ya lo has dicho tú pero no caen también en la tentación de poder ser manipulados realmente sí bueno realmente manipulados pueden ser a cualquier edad cualquier persona también pero en el ámbito de esto de 10 a 12 años es simplemente porque hay otros en el inicio realmente era de 8 a 10 luego se pasa de 10 a 12 o sea hay determinadas variantes no es tampoco una cosa rígida lo normal es de 10 a 12 años por aquel de que es ya sé a ver en el ámbito por ejemplo del derecho obviamente está la capacidad de obrar que es a partir de los 18 años pero ya a partir de los 7 años se entiende la capacidad natural de entender y de querer es decir cuando un niño va a la paraeta a comprar golosinas realmente lo que está haciendo es un contrato es un contrato de compraventa cuando compra un caramelo a cambio de un precio le entregan un caramelo eso es un contrato de compraventa ¿qué pasa? lo hace un niño de 8 años pero él entiende que a cambio del dinero que entrega se le puede la otra persona está obligada a entregarle lo que él quiere es una transacción jurídica lo que pasa es que si lo vemos desde el punto de vista del derecho tiene una perspectiva y desde el punto de vista normal es que un niño ha comprado unos chicles o unos caramelos en una paraeta entonces ya dentro del mundo del derecho civil ya a partir de los 7 años ya hay estudios y jurídicamente se entiende así que los niños tienen la capacidad natural de entender y de querer aquí estamos hablando a partir de 10-12 años con lo cual ya está desarrollado en esa capacidad ya entiende y no es simplemente una cuestión infantil de niños muy pequeños sino que ya tiene capacidad también de hablar con otros y demás no me he excedido porque no era tampoco el contexto pero legalmente también se cuando decía que que la administración los procesos judiciales y demás el niño tiene derecho a ser oído se entiende que tiene que ser oído previo a un informe que entienda que ha llegado a la madurez suficiente para que pueda le leo si quiere es el artículo 9.2 de la ley 1 barra 1996 y se dice se garantiza que el menor cuando tenga suficiente madurez pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe que le represente la madurez habrá de valorarse por personal especializado y dice se considera en todo caso que tiene suficiente madurez cuando tenga 12 años cumplidos es decir sí que hay ciertos periodos tasados en cuanto a que en esta horquilla de 10-12 años el niño ya alcanza cierta madurez para tratar este tipo de cuestiones la manipulación que usted considera y apunta bien que puede producirse es uno de los aspectos en los que hay que poner especialmente el foco es decir los adultos que acompañan en este proceso realmente son facilitadores de la relación entre los propios niños o la relación con los políticos los técnicos del ayuntamiento etcétera si se les plantea en Essen por ejemplo en Alemania hay un parlamento infantil desde hace muchísimos años que lo que plantean los niños es los parques antes de hacer cualquier parque realmente quién va a disfrutar del parque o quién realmente está orientado a la cuestión del parque los niños y ese parlamento infantil es el que dice qué quieren cómo quieren que se formule y demás los técnicos los que dan su visión realmente esto ocurre también con los presupuestos participativos con los adultos pero bueno los adultos lo que tienen que hacer es la viabilidad de que ello pueda ocurrir no manipular en cuanto a que se haga de una manera o de otra sino decir aquello que se plantea es viable como le digo los presupuestos participativos es igual o sea los técnicos del ayuntamiento dicen hay una determinada cantidad de dinero la ciudadanía quiere esto esto no es viable técnicamente o esto no es viable económicamente pero no entra a valorar si lo que han propuesto está bien o está mal con los niños igual el adulto que acompañe o que haga de relación con los técnicos el alcalde y demás lo que tiene que hacer es simplemente una labor de acompañamiento el riesgo de manipulaciones sobre lo que hay que trabajar obviamente pero difícilmente se va a meter un adulto en las decisiones que vayan tomado consensuadamente los niños espero haberle contestado la pregunta en cuanto a la introducción del niño realmente es que como y le contesto a las dos a la vez dentro de unicef están las ciudades amigas de la infancia y si que hay determinados contextos y municipios en los que se declaran amigos de la infancia y establecen dentro del municipio los consejos de infancia no es una cuestión que está regulado de alguna manera simplemente los municipios se adhieren a ese tipo de movimientos de unicef y se pueden adherir cualquier tipo de municipio si hay un interés institucional como saber si hay o no pues es una cuestión de verlo en la web o tener un acceso al ámbito institucional que pueda plantear si están o no no les sabría decir exactamente como se sabe de alguna determinada manera pues consultándolo si en el municipio realmente están adheridos y la manera de introducirse muchas veces son representantes dentro de la propia escuela se produce una relación directa institucional con la escuela pero ya le digo como hay muchos muchos ámbitos diferentes y hay este tipo de consejos que aunque nazca en Italia se ha ido desarrollando hay un mapa mundi y se mete en la página de unicef que van los puntitos de las ciudades que se van adhiriendo no sé si necesitaba el micro puede ser necesitáis el micro para preguntar pero puede ser también que tú hayas encontrado que ahora existe ese consejo y sea reciente porque estos consejos tienen una historia relativamente reciente si la de Italia empieza en el año 91 y luego ha tenido una evolución lenta ha tenido una evolución lenta que sobre todo yo creo y tiendo a pensar que ha sido del 2000 hacia acá mucho más fuerte entonces muchos incluso se están desarrollando todavía más preguntas si a ver la primera era que has dicho que tiene que partir de una intención institucional que si por parte de las instituciones no hay una voluntariedad de instituir un consejo de un consejo no ocurre es decir por parte de la sociedad civil no se puede forzar tiene que ser desde la institución la que se permita esa constitución esa la primera y la segunda era que esto ya como a título personal pero me ha parecido escuchar que los niños podían aportar ideas más creativas eso me ha parecido que era parte de uno de los tres elementos básicos sí educación democracia y creatividad lo de la creatividad es que hasta qué punto los niños son capaces de proponer algo creativo es decir yo parto a título personal de la premisa que se es creativo en la medida en la que tienes un bagaje que te pueda permitir generar algo como que los niños creo que es un mantra el decir que un niño es creativo por ser niño como que cuando eres adulto todas esas cuestiones sociales que aprendemos imposibilitan esa creatividad que sí que está quizá de manera innata en el niño esa era un poco mis dos preguntas en primer lugar el componente institucional sí que es hasta donde yo sé tampoco soy súper experto en la cuestión a mí el tema de la participación sí que realmente lo estudia más y esta cuestión es estudiada en parte sí que hay una labor de empuje o de iniciativa institucional lo que pasa es que claro la institución va detrás de las personas imagino que si hay una capacidad o un movimiento dentro del municipio que pretenda adherirse a las ciudades yo creo que simplemente con solicitarlo no se haría pero no les he decidido al cien por cien porque no tengo una respuesta cerrada lo que sí que hemos visto a lo largo de la convención y su aplicación estatal y autonómica es que se reconoce el derecho también de los niños a su capacidad de asociarse es decir la capacidad quizá más relacionada con el ámbito juvenil adolescente pero se les reconoce su propia capacidad de autoorganizarse y de generar asociaciones en el caso que sean menores obviamente tiene que haber un representante legal o demás determinado el caso pero realmente la labor y el empuje va por parte de los adolescentes y de los niños lo de la creatividad pues es una es una una opinión realmente lo de la creatividad es una cuestión que es o sea hay realmente una persona que lleva diez mil años estudiando una cosa y luego llega otra y en un momento se le ocurre una idea genial o sea la creatividad es algo que es muy difícil de explicar porque es algo que surge y ya está con los niños es verdad que no hay bagaje pero no necesariamente tiene que haber bagaje porque es la creatividad no veo la relación ¿sabe? entonces la respuesta de los niños generalmente suele ser más ingeniosa precisamente por eso porque no hay un bagaje previo si hay un bagaje previo lo que tendemos es a normalizar las respuestas es un poco lo que les decía si a los niños se les pregunta de manera directa algo tienden a reproducir algo que ya han visto si se les pregunta de manera indirecta sí que tienden a generar o crear su propia respuesta no coincido con usted en la reflexión porque yo opino de esa manera pero no es ni mejor ni peor simplemente yo lo veo de otra manera precisamente el bagaje lo que impide nos hace menos creativos cuanto más cosas hemos visto ya de algo menos capacidad tenemos de inventar o crear algo diferente y los niños yo creo que tienen esa inocencia que sí que les permite generar respuestas como cuando los niños aprenden a hablar que dicen rompido y demás que ya generan ellos mismos los participios nadie se los ha enseñado pero establecen relaciones aunque lo hagan mal pero no sé yo creo que precisamente es un punto a favor la creatividad que tienen los niños para generar respuestas de la nada porque no tienen ese bagaje ¿alguna pregunta? ¿reflexión más? a mí sí que me gustaría apuntar o que entendierais que Jorge al final se ha centrado más en un ejemplo que es el de los consejos de la infancia pero que tenemos muchos tenemos muchos yo ahora estaba pensando en esa escalera de 8 y estaba pensando ¿hay alguna experiencia iniciativa de algún niño alguna niña que esté en ese peldaño último que haya sido una iniciativa propia y que haya arrastrado y hay un montón y hay una muy reciente estamos pensando la misma ¿no? sí, 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 claro ¿eh? claro bueno, yo ahora estaba pensando en una todavía a menor escala pero que ha tenido un gran impacto que ha sido la niña que dijo que dibujó un banco de la amistad en un dibujo y con ese dibujo del banco de la amistad ha conseguido no solamente que haya un banco de la amistad en su colegio y lo que significa ese banco de la amistad sino que ese banco esté empezando a incluirse en todas las escuelas y solamente un dibujo de un banco que es una iniciativa como esa y además que va del revés no va con la institución o sea, va con la institución que es la infancia que también es una institución la infancia en sí misma y eso tenemos que aprenderlo las instituciones están las organizaciones y las organizaciones institucionales y luego está lo que puede ser una institución la sociedad y la infancia tiene que ser también una institución más de la sociedad en ese sentido de en un momento determinado nos puede enseñar podemos aprender mucho de la infancia si la ponemos en su lugar como institución esta niña para mí nos ha dado una lección de aprendizaje yo no soy experta pero me gustaría saber qué piensan o qué reflexión les ha suscitado una iniciativa como esa a todos los intelectuales que trabajan por ejemplo el bullying el ciberbullying o sobre todo el bullying en las escuelas cuando algo tan genial como un banco crear un espacio no se nos había todavía ocurrido a nadie de los adultos entonces a mí me gustaría que esa parte no la perdiéramos que no perdiéramos de vista también que al final los consejos están muy bien pero no dejan de ser una iniciativa adulta hubiesen estado mejor si hubiese sido una iniciativa que en algunos países y en algunas regiones lo ha sido una iniciativa de los propios niños una demanda de los propios niños aquí yo creo que la idea está muy bien pero cuando empieza a ser más esa iniciativa de los propios niños para eso hace falta también que se arraigue no sé cómo lo ves tú haciendo una traslación a la participación en general la participación en el ámbito bueno la participación ciudadana es amplísimo y dentro de la participación ciudadana está la participación política y dentro de la participación política un pequeño reducto realmente es la votación en urnas es decir las posibilidades participativas son enormes que se reduzca muchas veces la participación al voto es un poco lo que me estabas comentando tú de si aplicado aquí si solo hablamos de los consejos yo desde la la introducción en este tema lo he cogido como lo más significativo de manera que tenía más margen para poder plantear y qué repercusiones tenía y demás pero totalmente de acuerdo contigo las posibilidades de los mecanismos participativos en general por mi experiencia es que existen tantos como los que se quieran crear es decir simplemente se van introduciendo nuevos y se van planteando nuevas cuestiones desde el punto de vista participativo con los niños es exactamente igual se puede institucionalizar o no institucionalizar pero lo importante es que tenga una repercusión dentro de un contexto como el que planteabas tú como planteaba de la cuestión medioambiental con lo de Greta el arrastre que pueden tener es enorme porque el planteamiento o la forma de abordar determinadas cuestiones no simplemente se representan ellos sino que generan una visión generalmente olvidada que es la de los niños o la de los adolescentes y claro cuando esa visión se ve refrendada o se ve llevada por una persona con cierta repercusión o que tiene cierto avance en aquello que plantea se ve todo lo que hay detrás que es que representa muchísimas más personas que en general están fuera de las posibilidades de ser representadas con los niños es obvio o sea los niños obviamente no se les da voz no se les tiene en cuenta y cuando hay cualquier elemento que puede llevarse a cabo por iniciativas de los propios niños las posibilidades son exponenciales ¿Cómo? ¿La niña? ¿La del banco? No, no esto fue un dibujo que hizo una niña y entonces también es cierto que aquí influyó mucho la respuesta de la profesora cuando vio el dibujo porque le dijo que o sea el dibujo iba acompañado de una petición no sé porque les dijo dibujar algo un deseo y su deseo era un banco de la amistad y entonces ella explicó por qué claro eso podría haberse quedado ahí o podría haber llegado donde ha llegado que sea que realmente pues el colegio la institución en ese momento diese respuesta a un deseo y con ese deseo además generase muchas otras cosas ¿no? pero cuántos deseos pueden haber así de los niños por la creatividad que tienen que podrían mejorar que un poco es lo que plantea Jorge ¿no? a través de esos procesos participativos yo una reflexión en relación a las instituciones y la infancia ¿vale? y esto ya es de historia y me meto donde no me llaman pero me gusta mucho hacerlo se habla de que la institucionalización de la infancia en un momento determinado de la historia que es cuando la empezamos a partir de la vida adulta hasta que hasta que empezamos a meter a los niños en instituciones educativas asistenciales como queráis llamarlas la infancia convivía con el resto de la sociedad y convivía a lo mejor no participaba mucho a lo mejor no era muy partícipe de las decisiones que tomaba pero simplemente la presencia el estar esa convivencia ¿vale? pues hacía que tuviese más posibilidades de participar que las que ha tenido durante sobre todo la primera etapa de la historia en la que se la institucionaliza y entonces se la saca mucho de la sociedad en el sentido de que ya no está presente sobre todo durante un horario bastante extenso del tiempo de lo que tiene el día ya no está presente la infancia ya no está presente ya no participa y al no estar presente y no participar aunque no tuviese muchísima participación como la entendemos ahora pues influye ¿no? entonces bueno ahí igual el leer sobre esos procesos de institucionalización como han sido y como eso para muchos autores ha coartado la libertad de los niños la participación de los niños porque han quedado relegados a una esfera de las instituciones donde están encerrados y ya pues no están presentes ¿no? en la sociedad y quizá nos lo hemos llevado a más porque incluso donde estaban presentes que eran los parques que eran las ciudades cada vez están menos presentes ¿no? entonces es esa lo que también se llama invisibilización de la infancia ¿no? el que parece que no existan los niños en las esferas públicas donde estamos todos ¿no? ahí tenemos que hacer un esfuerzo porque la infancia pues a pesar de estar institucionalizada pueda volver a la sociedad y a participar ¿no? en la sociedad espera el micro mientras llega el micro hay hay iniciativas por ejemplo en lo que están investigando para poder preparar la charla bien y más respecto a Italia había cosas tan simples como que los niños solicitaban que durante un día se cortara el tráfico para que pudieran jugar en la calle o sea que es una cuestión de que hace unos años uno se planteaba no se planteaba mucho eso pero claro no pueden jugar en la calle está invisibilizado porque tampoco tienen espacios para ellos otro planteamiento no solamente era la cuestión de poder cortar el tráfico sino también la se planteaban además de cosas medioambientales y demás que pudieran ir solos al colegio un día es decir aquí sí que hay una parte institucional porque ahí sí que había un compromiso de los adultos y demás pero que los niños pudieran sentirse con la libertad de ir solos al colegio y seguros entonces lo que trasciende de todo eso la idea que hay detrás es que ellos quieren tener cierta autonomía y que tiene que haber cierta seguridad entonces que un niño de 8 o 10 años pueda ir solo al colegio no debería ser una anomalía debería ser algo que pudiera ser normal y sin embargo ellos reclaman ese tipo de cosas cortar el tráfico ir solos al colegio deberían ser cosas probablemente normales y son tan excepcionales que lo solicitan ellos desde su propia inocencia o de que son tan pequeños que dices es que tiene todo el sentido del mundo son reivindicaciones y las reivindicaciones que he dicho respecto del congreso hablan de medio ambiente de igualdad del bullying se hablan de cosas que ellos ven también y que son significativos también sus opiniones vale pues mi pregunta muy simple como desde las instituciones se permite que puedan existir este tipo de este tipo de consejos vale infantiles pero luego sin embargo cuesta tantísimo crear a nivel macro las escuelas democráticas o sea que las escuelas públicas sean de verdad escuelas democráticas o sea yo reflexiono un poco respecto a esto y me da la sensación de que a nivel micro sí que se permite ese ejercicio democrático pero luego cuando se debe de tornar algo transversal y algo importante algo macro no que es por ejemplo el hacer las escuelas pues democráticas tanto consejo infantil para fomentar la participación para darles esa oportunidad y para ejercer esos derechos que ellos tienen pero luego en la misma escuela no se estructura de forma democrática ni se generan escuelas democráticas públicas ¿sabes? no está esa metodología esa conciencia entonces pues esa es mi pregunta ¿por qué? no, sí es una reflexión interesante y realmente es uno de los retos ¿no? llevar a dentro de las propias limitaciones que pueda ser establecer unos ampliar el contexto muchas cosas son predicables de los niños pero son predicables de los adultos también o sea la persona ve su capacidad de participar en el corto plazo y en la corta distancia es decir a nivel de la Unión Europea por ejemplo hay una figura que es la iniciativa ciudadana europea pero para llevar a cabo eso el ciudadano ve una institución europea muy lejana y la capacidad además hay que reunir un millón y medio de firmas entre tres países con lo cual es bastante desalentador pero ¿qué es lo que realmente genera que se reúna firmas o que la gente se asocie? algo que va a aplicar a su institución más cercana que normalmente es el municipio a nivel de los niños esa capacidad de abstracción es más complicada y de institucionalizarlo a nivel nacional es un desafío para llevarlo a cabo más adelante pero es complicado o sea hay que ser conscientes también de que cuanto más se amplía el radio de acción más complicado es y no solo para los niños en general las escuelas bueno a ver visto así de manera tan generalizada pues claro todo esto está lo ha dicho Jorge en volandas quiero decir estamos empezando a andar cuando algo está empezando a andar no está asentado incluso nos está hablando de las iniciativas en el nivel autonómico y tanto el observatorio de la infancia como el propio consejo tienen que desarrollar su plan ¿por qué? pues porque las políticas todos sabemos que funcionan a cuatro años vista y esto de lo que estamos hablando exige pues que sean claro que sean más a largo plazo y pasa por ejemplo por un pacto por la infancia que está todavía que está firmado pero que como no hay gobierno pues no hay manera de que simplemente yo sí que añadiría algo muy valioso que le veo a los consejos a diferencia de las escuelas y esto no no está para que muchas escuelas ya empiecen a funcionar de esa manera democrática no es la mayoría o a lo mejor no es lo deseable pero sí que hay escuelas que funcionan así creo que lo que tiene positivo los consejos es que independientemente de lo que ofrezca tu pueblo tu ciudad en términos de escuelas porque sabemos que las escuelas pues hay de todo tipo hay públicas concertadas hay privadas ¿vale? pueden ser más o menos democráticas dependiendo de una cosa o de la otra pero lo bueno de todo esto es que independientemente de tu escuela tú tienes un espacio que es a nivel ciudad a nivel municipio es decir a nivel de todos por igual para participar donde están el de una escuela el de otra escuela y el de otra escuela es decir es también el poner en el mismo plano de igualdad a los niños a mí eso me parece es una de las competencias no sale como competencia y no sale como nada o a lo mejor a lo mejor hay algún actor que sí que lo aporte pero tú no has mencionado y creo que eso es un punto muy fuerte y es el hecho de que los niños se puedan sentir igualmente niños entre ellos sin necesidad de estar compitiendo que es lo que más más están sintiendo muchas veces en las escuelas sin necesidad de verse diferentes por la escuela por el origen por la condición social económica porque lo sitúa en una condición de igualdad de decir somos igualmente ciudadanos porque somos igualmente niños y todos tenemos la misma voz y el mismo derecho a participar y creo que eso es muy positivo que salga de las escuelas porque las escuelas sabemos muchas veces se perpetúan dependiendo de las zonas o dependiendo de las ciudades se perpetúan los sesgos o las segregaciones que no permiten a lo mejor que estemos en términos de igualdad entre niños de la misma edad porque ya están separados por diferentes condiciones eso se está dando cosa que a lo mejor un consejo sí que lo puede permitir entonces creo que eso es una parte muy positiva tú no la has destacado no sé si algún autor la destaca pero creo que tendría que enfatizarse más es decir es un espacio donde toda la infancia puede tomar contacto cuando ya no hay espacios donde toda la infancia de una misma zona pueda tomarla y sentirse representada creo que es un punto muy fuerte pero yo tengo que agradeceros a los dos la visión tan tendemos a ser últimamente como muy conspiranoicos verlo todo como desde lo negativo desde estás reclamando una escuela democrática que estás hablando a escala muy grande como te ha dicho Ana quizás porque tú sabes cuál es el interés a día de hoy no de la educación y qué enfoque tiene la educación es una educación capitalista todo esto lo que pasa que el modo en que vosotros lo planteáis que yo no conocía los consejos de los niños que voy a tener que investigar y luego tú Ana como planteas también las cosas más que buenismo y más que una visión naif de las cosas es que falta últimamente falta que dejemos de hacer críticas de todo desde la teoría de la conspiración y valorar también lo positivo que hay y sí estoy de acuerdo en lo que has planteado último que hay que ver eso que esos espacios están fuera de lo que es la institución escolar que también permite que se mezclen otro tipo de digamos de niños que puedan estar en igualdad ya vayan a una escuela concertada privada o provengan de una etnia o algo así y nada pues solo quería agradeceros ya he dicho que no iba a hacer una reflexión de la NASA sino esta visión que habéis planteado que yo soy todo lo contrario yo suelo ser bastante el capitalismo y bla 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 así que gracias a los dos nada gracias a ti gracias a todos por escuchar y por venir vamos a concluir para que os vayáis con tranquilidad eso sí os animo además de que lo tenéis que hacer porque es una exigencia para la evaluación pero os animo a que busquéis a que busquéis en vuestras ciudades en vuestros pueblos si existe si no existe si está en volanda si tiene posibilidades porque el futuro debería de pasar por ahí para todos los niños no no